Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, estimados estudiantes de cuarto grado. Espero que estén muy bien. Felicito a quienes han estado mandando las tareas con tiempo, quienes han estado participando puntualmente, mandando sus tareas. No se atrasen, por favor, no nos atracemos. Llevemos el trabajo siempre de la mejor manera, bien organizados. Esta es ya la semana 5, la guía número 5, la que vamos a trabajar. Ya los días anteriores hemos estado trabajando acerca del lugar donde nos encontramos. Hablábamos de la tierra, hablábamos sobre los meridianos, los paralelos, sobre dónde queda El Salvador, sobre algunos límites de El Salvador, dónde se encuentran los volcanes. Pues ahora vamos a seguir hablando sobre nuestro país y estamos en la unidad 2. Vamos a hablar sobre los recursos naturales, que son nuestro tesoro. Son nuestro tesoro y hay que cuidarlos. Bueno, veamos esta imagen. Aquí aparecen unos niños, miren, jugando en un árbol. ¡Qué bonito! ¿Te has puesto a pensar lo que obtenemos de la naturaleza, todo lo bueno que tenemos? ¿Qué rico es estar debajo de un gran árbol? ¿Las frutas que podemos bajar de un gran árbol? ¿O estaríamos mejor debajo de una lámina? Bueno, veamos esa imagen y pensemos en los beneficios que nos dan los árboles. Nos dan sombras, nos dan fruto, nos da un lugar donde está rodeado de árboles. Es un lugar muy fresco, muy acogedor, en lugar de un lugar lleno de piedras. ¿Qué son los recursos naturales? Los recursos naturales son todos aquellos recursos que tenemos los seres humanos directamente de la naturaleza, como el agua, el aire, la tierra, los árboles. Algunos de estos recursos pueden renovarse y no renovarse. Es decir, que los tenemos en cada momento y no se agotan. Y hay otros que se agotan si no los cuidamos. ¿Cuáles son esos recursos renovables? Por ejemplo, el agua. El agua con los mantos acuíferos, con los ríos, con los mares. Se está renovando constantemente con el ciclo del agua, ¿verdad? Con la evaporación, las nubes, la lluvia. Es un recurso que se está renovando. Solo que algunas veces nos viene más contaminado. La energía solar es otro recurso también, que no se acaba, que no se agota. Las plantas, los seres humanos, captamos energía fotovoltaica gracias al sol. Es otro recurso que utilizamos para nuestra supervivencia, los seres vivos. ¿El viento? ¿Se acaba el viento? No, el viento no se acaba. Es una energía renovable y limpia. Mantiene la humedad en el ambiente y también puede producir energía eólica a través de las aspas. La energía hidráulica, que es la energía que se obtiene con las presas hidroeléctricas, gracias al agua de los ríos también, el suelo, la flora, la fauna. Puede ser recursos renovables, pero también pueden ser no renovables si nos acabamos ciertas especies de animales. ¿Cuáles son los recursos no renovables? Es decir, que una vez que nos terminemos eso ya no va a haber el carbón mineral. Por ejemplo, el carbón mineral es un recurso que se nos puede acabar. Los metales también, el cobre, la plata, el hierro, el oro, ya no hay más. Ya no se va a producir en más de esos materiales. Si en algún momento se llegan a acabar, pues ya no van a haber más. El gas natural también es otro de los recursos. El petróleo también son compuestos orgánicos, fósiles, que una vez que se acabe el petróleo, ya no van a existir. Al menos los automóviles no se van a servir de la gasolina, del diésel. Ya no. Entonces, esos son los recursos de nuestro país. En nuestro país, tal vez no tenemos petróleo, pero sí tenemos varios recursos. Recursos como el café, el algodón, el azúcar, árboles como el roble negro, el cedro. Que son recursos con los que tiene nuestro país. También las montañas, los pastizales, la franja costera, árboles tropicales. Y bueno, la fauna sobre todo también es otro recurso que debemos aprender a cuidar y a preservar. Por ejemplo, hay especies como el mono, el coyote, pero ya poco menos hay, por ejemplo, pumas. Dicen que han visto un puma allá por morazán, pero son pocos. Cocodrilos, pocos. Las iguanas, los tacuacines. Hay muchos otros animales que hay que cuidar, no hay que maltratarlos, no hay que matarlos. Al contrario, hay que cuidarlos porque si no ya no vamos a tener esos recursos. Entonces, esos son algunos de los recursos renovables y no renovables. Hay que cuidar nuestro medio ambiente. No hay que sobreexplotarlo, sino el día de mañana nos podemos quedar sin agua en algún momento. Sin árboles, sin especies animales. Nuestro planeta se convertiría en un desierto. Entonces, vamos a ver qué es lo que hemos aprendido. A continuación se presentan algunas imágenes que hacen referencia a los diferentes recursos naturales. Encierran un círculo los que son recursos renovables. Como por ejemplo este de aquí, ¿ve? Este es un recurso renovable. ¿Sí? Y unos que son recursos no renovables. Este es el petróleo. Este es el gas natural. Estos son los metales. Aquí los no renovables los tiene que poner en un triángulo. Un triángulo. Hagamos el ejercicio. Y bueno, ¿cuál es la tarea de la semana? Súper fácil. Va a representar con dibujos o con recortes, si usted lo prefiere. Dos formas de cuidado y de aprovechamiento de los recursos naturales. ¿Cómo podemos cuidar nuestros recursos naturales? Haga un dibujo aquí. Me lo manda. Lo sube al espacio de tarea de Classroom. ¿Y cómo lo aprovechamos correctamente? ¿Será que dejando la manguera encendida o que se rebalse la pila es una manera de aprovechar el agua? Claro que no. Entonces aquí va a colocar en este espacio y en este otro espacio. Va a colocar los dibujos. Esa, miren, es toda la tarea. ¿Verdad? Y esta otra que es una auto evaluación. ¿Hace esto usted? ¿Para cuidar sus recursos naturales? Va a llenar esto y me lo va a mandar. Solamente eso no es copiar la guía. No es que usted tiene que copiar toda la guía. No, solo va a ser estas actividades. Esta actividad de evaluación y esta de actividad. Solamente. Feliz día.